Estaría bueno, si tienen ganas, no sé si Darío, Martín, de contarnos un poquito la experiencia de estos meses respecto de la línea del Bicentenario. La verdad que fue muy interesante entender todo lo que había que hacer, así que después yo hago un breve cierre, pero me parece que estaría bueno que Martín nos cuente un poquito. Bueno, buen día a todos. Efectivamente, como dice el Intentente, cuando llegamos teníamos un desafío con esta línea. Todos saben que es una línea comunitaria, un servicio gratuito, que nació para unir el Este con el Oeste. Y la verdad que la encontramos muy, muy mal, funcionando un solo vehículo, no tenían inspecciones, no tenían las mínimas normas de seguridad. Y lo tomamos como un desafío porque Jorge realmente nos impuso que fuera un desafío hacerlo rápido y bien para la gente. Y bueno, gracias a la inquebrantable voluntad de Darío Entiñolo, que es nuestro director de Tránsito y Transporte, que realmente lo tomó como un desafío personal. Realmente anduvo muy, muy, muy bien. Pusimos siete vehículos en funcionamiento, o sea, seis funcionando en el servicio, más uno de backup. Y esta terminal creo que representa un poco la unión de lo que recibimos y lo que vamos a hacer. Esta terminal es para nosotros el emblema de un lanzamiento de muchas cosas, de lo que se puede hacer uniendo los esfuerzos. Aquí puso mucho esfuerzo la gente de tránsito, puso mucho esfuerzo la gente de obras y pleñamiento. Y la verdad que nos enorgullece haberlo hecho rápido, bien, y poder hoy dar un servicio realmente activo como es el servicio del bicentenario. Creo que estamos en 25 minutos, corregime si no es así, 25 minutos por unidad. Y vamos a mejorarlo incluso más, vamos a avanzar en eso porque la gente lo necesita, lo quiere. Y estamos moviendo 52 mil personas por mes. Así que bueno, nada, a usarlo, a disfrutarlo, el servicio está activo, el bicentenario está vivo, si puede ser así.